El equipo que nos va a quitar esa parte para decirle a usted que hoy precisamente tendrá que definirse Marcelo Ebrard en cuanto a su futuro político. Hoy el ex canciller mexicano tendrá que decir si se queda en Morena, si no, si se va a otro partido. Advirtió ya que no va a buscar la presidencia de manera independiente, pero que sí la va a buscar. Y se habla mucho de cómo es que podría estarnos diciendo, dando a conocer que lo hará con Movimiento Ciudadano. Lo que se dice, lo que se ha planteado una y otra vez. Bueno, pues ayer pidió ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la nulidad y posterior reposición del proceso interno con el que pierden. Un proceso que, mira, hay que ser perfectamente honestos, estuvo infranqueable, fue absolutamente seguro, verdaderamente sería incuestionable ante toda la seguridad que enfrentó. La misma encuesta que proporcionó Marcelo Ebrard lo daba como perdedor a él. Ahí vemos en pantalla esta foto histórica. Si podemos regresar a la otra, don David, se lo voy a agradecer. En la que vemos a dos representantes de Morena por cada monche de boletas, una computadora y también, y también un guardia de seguridad. Me dice, suena buen rostro que también estuvo Adán Augusto ahí en el evento de Claude Sheinbaum. Sí, lo mencionamos, Susana, al principio que ahí estuvo también Gerardo Fernández Noroña, el Ken, Güero Velasco, Monreal. Y por supuesto, Adán Augusto López estuvieron en ese en ese evento muy interesante. Pero le digo, pues ya presenta Marcelo Ebrard esta solicitud de nulidades, se lo puso don David en pantalla, busca que se reponga el proceso interno. Pero pues el mismo presidente López Obrador desde la semana pasada decía que él no estaba de acuerdo con eso. Y hoy se lo planteaban en la conferencia de prensa mañanera a la secretaria de seguridad, la secretaria de gobernación, disculpe usted, Luisa María Alcalde, quien dijo, bueno, pues chavos, yo no les puedo hablar de esto porque eso es una circunstancia absolutamente local de Morena, ¿no? Yo pertenezco a ese partido, pero, pero pues quién sabe qué va a pasar. Y le digo, hoy, hoy tendrá que definir su futuro político. Según reporta Héctor Briseño, el corresponsal de la jornada, Ebrard ya reiteró que hoy definirá su futuro político. Hoy dará a conocer qué es lo que pasa, ¿no? Dice que ante la insistencia de reporteros de su llegada a un acto ahí en Acapulco, el guerrero, mientras caminaba hacia el templete, Ebrard mencionó entre sonrisas, empujones y solicitudes de fotografía que mañana, mañana, o sea, hoy, hoy es cuando estará presentando este tipo, esta circunstancia, esto, el presidente, el canciller que busca ser presidente, el ex canciller que busca ser presidente. Me informan por ahí que acaba de terminar ya el discurso del presidente de Chile, Gabriel Boric, en Santiago, en la, en el Palacio de la Moneda, ante la conmemoración por el 50 aniversario del, y le pido al equipo que no.